¡Suscríbete! En las calles de Medellín, se vive y se siente el rigor de la gente Somos una comuna valiente, llena de energía y ambiente Cuando pasamos y miramos de frente, vemos la cruda realidad de nuestro ambiente Los niños corriendo, las balas cayendo, luz y fin de muertos recogiendo Y la paz en el barrio muriendo, sí, muriendo Somos semillas, somos futuros, somos el orgullo de nuestro país Que brille la esperanza, no creguen la inocencia, que seamos libres ante la violencia Que brille el futuro Sebastián nos arrima, miramos nuestro ambiente, seríamos una comunidad feliz y creciente El pueblo está cansado de tanta presión, ya no más guerra, no más hostigación Queremos una comuna llena de amor, no más violencia, no más represión Los niños estamos en medio de lo malo, queremos que no haya nadie lucha ni maltrato Queremos paz, queremos amor, queremos un mundo mejor Somos el futuro de nuestro país, y aún así, pobre sobresalir Nosotros los niños queremos expresar, que en la comuna no haya más maldad Queremos que viva y que reine la paz Yeah, que reine la paz Nosotros los niños queremos expresar, que en la comuna no haya más maldad Queremos que viva y que reine la paz Yeah, que reine la paz Estamos acá con DJ One, unión entre comunas Desde el sueño real, el récord ¡Gracias!